Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft, capítulo número 20 de esta serie de pues cabritas y vamos a comenzar de inmediato. Si se perdieron el capítulo anterior, pues ahí les dejo una anotación para que puedan ir directamente a ese video. Ok, cabritas, nuestra casa va avanzando como ven, pero bueno, lo importante y ahora sí ha llegado el momento el momento que todos esperábamos, va a nacer Picuriña, véngase pa' acá vamos a ver, vamos a ver, tiene que estar presente su madre, así que la vamos a llevar pero vamos a ver, venga, sígueme, tiene que estar presente su madre, por supuesto pero no, no, no va a nacer aquí, no quiero que nazca aquí, quiero que ella nazca en un lugar mucho más respete, salimos, ok, véngase, ya perfecto, esposa mía, dice ahí, esposa Alisa, perfecto, Alisa Alisa, véngase mi amor, véngase con papi, pues van a nacer en nuestra nueva futura casa ¿Cómo la ven? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno que ahorita he estado haciendo algunos cambios pero bueno, van a nacer mi hija, eh, va a venir Picuriña, entre mi amor, a ver, aquí, espérame esperar aquí, perfecto, y va tatataratan, tutun, 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 y ¡tum! ahí está, jaja, ven acá, puta madre típico que no le hace caso al papá, a ver, sígueme vente pa' acá, a ver, venga, ok hola, hija Picuriña, a ver, aquí, tranquila tranquila, esperar aquí venga usted pa' acá, sígueme véngase al lado de su hija aquí esperar aquí, perfecto, ahí las dos salió idéntica a la madre pero ojos azules, eh idéntica a la madre pero ojos azules miren, a ver si me ves hija mía, no, pues no me quiere parar ni bolas está viendo a su madre pero bueno, a ver, vamos, sígueme y sígueme, la ropa que volverás pronto sí, les voy a dejar a la mierda es decir que me siguiera sígueme y sígueme tú también vengan, vengan, vengan acá los voy a poner a salvo aquí, 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 a ver, aquí va la miniatura de hecho para este video a ver si me ven ahí a ver por ahí yo creo ok, ahí está mi hija picuriña ya estamos cabritas y bueno, bueno, vamos a comenzar vamos a continuar mejor dicho a ver, las voy a llevar a casa porque aquí corren peligro peligro, mejor dicho a ver, me van a seguir estas, no vamos a comer un poquito ay, la ver ay, carajo déjenme comer perfecto ok, vámonos vámonos, vámonos, vámonos cabritas espero que les haya gustado los capítulos anteriores y pues estén disfrutando de lo que es esta serie mi hija no me no sé no me convence tiene algo como que no sé, mire se parece a la mamá la vestimenta que lleva no sé no me acaba de convencer pero bueno venga, les voy a poner a salvo entra hija mía al típico que la mamá no entra entra ay, carajo perfecto ok venga, suban, suban vamos a ir a su habitación eh que tienen aquí y de hecho tienen hasta perrito guardián a ver, usted esperar aquí marcar casa usted esperar aquí y marcar casa perfecto me voy a trabajar ahora regreso yo voy a continuar de inmediato a ver cabritas nos tenemos que ir a ver más madera que ya no tengo tengo hachas déjenme ver llevo hachas y perfecto tenemos que ir por madera y vamos a continuar en la construcción de nuestra casa que está quedando bastante bien me gusta como está quedando pero falta falta todavía de hecho creo que le hice hasta demasiado grande no sé qué opinen ustedes pero ya está ya está o sea, ahorita no vamos a dar vuelta atrás ya está a ver, vamos a coger un poquito de madera de inmediato rápidamente para continuar con nuestra casilla que está bonita está quedando bonita ok muy bien este lo que quiero hacer el día de hoy es este continuar con mi casa terminar lo que serían los pisos de la misma las paredes dejarla ya completamente cerrada y si me alcanza el tiempo pues también poner lo que sería la iluminación para en siguientes capítulos este poner lo que sería ya divisiones decoración los cuartos etcétera verdad eso sería en siguientes capítulos a ver vamos a ver por aquí tenemos los árboles a ver vamos a coger bastante madera que voy a necesitarla porque ya no tengo absolutamente nada de la otra madera me la cabé toda y pues necesito sacar más madera verdad a ver por suerte tengo aquí cerca de la casa ok perfecto vamos a ver por aquí por acá por acá por acá por acá venga venga aquí muy bien muy bien muy bien cabritas perfecto donde más vamos por acá vamos de esta zona acá miren ahí como se ha puesto un árbol encima del otro perfecto no hay mucha madera es en serio a ver vámonos para acá quiero también traerme ya es que necesito hacer tantas cosas que quiero hacer la verdad tantas cosas que quiero hacer que quiero tener más animales en en la casa verdad eso bueno vamos a irlos consiguiendo poco a poco necesito caballos cerdos una tortuguita me quisiera quisiera tener ese le voy a regalar a mi hijo al primer hijo que yo tenga le voy a regalar una tortuga a la niña pues la verdad no 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 me gustó mucho que digamos y pues de eso no le vamos a regalar nada a picuriña no es por discriminar pero no sé o sea no es fea pero no sé no tiene carisma se puede decir así mi hija no sé qué fucking pasó caball paz que no lo hicimos con amor en el acto no hubo tanto amor como yo creía y pues mi esposa mi mujer pues no sé no sé no me convence no me convence por ahí ya saben que a mí me gusta comenzaron los perros miren comenzaron por ahí ya saben que ustedes me gusta me gustan pues las rubias esa es mi debilidad y yo creo que debí haber elegido mejor a la que sería mi futura esposa no sé qué opinen ustedes pero yo lo creo así a ver cuánto tengo ya déjenme ver de madera tengo 64 tenemos no vamos a coger más porque si me va a hacer falta me va a hacer falta madre no quiero estar a cada rato cogiendo madera porque de eso no se trata cabritas ok vamos a coger este de acá este árbol está grande este árbol está grandecito no tengo activado los shaders porque para construcción o sea créanme que no puedo ver los bloques y es mejor así es mejor así sin lugar a dos ok perfecto vamos más de acá acá tenemos más perfecto perfecto cabritas muy bien ok vamos vamos cuánto tenemos ya yo creo que con dos stacks de madera estoy más que bien y tengo que dejar reforestando para cuando necesite más madera eso sí es obvio 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 microbio venga 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 vamos cuánto tengo ya 45 ya este último y nada más ok perfecto perfecto muy bien y vamos a dejar poniendo esto de aquí esto por acá esto por acá y no tengo más no hay más este de estos brotes de los árboles acá están acá están acá están acá están esto por aquí esto por acá esto por acá sí yo creo que aquí estamos ya más que bien perfecto vámonos cabritas y vamos a seguirle dando a la construcción va a anochecer ya esta semilla la vamos a botar no me sirve para nada eh quiero poner iluminación en la casa también porque está bastante oscura la verdad a ver acá hay más que de hecho lo voy a dejar de una vez poniendo esto por aquí esto por acá de una vez de una vez esa manzanita me va a servir porque más adelante vamos a necesitar lo que serían manzanas doradas verdad así que esa manzana nos va a servir estoy más que seguro por si crece por aquí otro por acá y otro por acá y otro por acá perfecto ok vamos a ver está anocheciendo tengo que irme a casa de volada de volada cabritas de volada cuánto vamos de video voy bien voy bien con el tiempo no pasa nada quiero irme a dormir porque no quiero sorpresas más adelante corre 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 vamos vamos cabrita el puente me quedó muy bien tengo que continuar el caminito hasta lo que sería la casa y no sé pues vamos a ir haciendo más adelante más cositas pero de momento ay saben que estoy en pacífico sí señor estoy en pacífico ya decía yo ya decía yo ya decía yo vamos a dormir porque necesito este seguir con la construcción a ver de hecho necesito madera voy a poner esto vamos a organizarnos esto por aquí esto por aquí y esto por acá perfecto tenemos bastante madera necesito hacerme así esto de stack no se llaman stacks como se llaman estos bueno como se llamen carajo ustedes saben hacer esto por aquí yo creo que con esto estamos más que suficiente ok perfecto vamos a guardar la manzanita por aquí y listo nos vamos nos vamos cabritas vamos a trabajar darle duro tengo aquí muchos dilemas la verdad a la mierda miren todo lo que se generó ahí adentro dos creepers un zombie y los muy putos no me paran asunto por eso quiero hacer la iluminación y poner puertas ya a ver caiganle vengase 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 venga para afuera venga para afuera que no quiero que me destruya en mi casa nada vente puto acá estoy vente 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 tranquilo perfecto perfecto muy bien menos uno menos uno sáquese sáquese perfecto a la verga la verga me va a destruir todo lo sé lo sé lo sé lo sé tengo miedo tengo miedo vamos para afuera ven para afuera vengase compañero no 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 vente para acá miren se camufla nada pendejo ok perfecto listo ya está a ver venga ok como ven ya terminé el primer piso puse lo que sería esta ah de hecho tengo que ir por el vidrio vamos a terminar de poner las ventanas en la parte de abajo en la planta de abajo dejé vidrio cocinando en el capítulo anterior más porque se me había terminado y no lo recogí todo así que por acá tengo que tener yo lo que sería el vidrio si no me equivoco así es perfecto muy bien vamos y necesito terminar lo que serán las ventanas de la parte de abajo o se generaron más miedo vamos 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 venga rapidín rapidín vamos a comer un poquito vamos perfecto a ver compañero usted que hace en mi casa no está invitado no está invitado malditos perros puta madre si me da ganas de matarles a veces ok vamos a terminar de poner esto y comenzó el de la moto siempre cuando grabo pero parece maldición les prometo no estoy grabando estoy jugando o lo que sea no la enciende comienzo a grabar y como que dice este hijo de madre hijo de su madre dice no ya comenzó a grabar vamos chinguémosle les prometo y es lo que no me gusta como mierda a ver de momento estos van a ser ventanas por acá ya tengo todo cubierto perfecto vámonos al segundo piso porque quiero terminar aquí miren de poner aquí va a ser esta parte de iluminación pero eso lo vamos a hacer más adelante quiero terminar de poner lo que sería a ver esto por acá esto por acá esto no necesito vamos a ponerlo por acá de momento esto por aquí esto por aquí y esto por aquí perfecto vamos a quitar esto muy bien ok vamos a seguir terminando esta situación de aquí cabritas ok espero que se encuentren bien todos ustedes y pues la están pasando bien en esta serie yo me la paso bien me gusta construir me gusta me encanta construir o sea no les voy a aquí me voy a caer no les voy a negar que lo mío es la construcción más que ir a explorar más que ir a minar y más que ir a todas esas mamadas lo mío es la construcción me encanta construir les prometo ok vamos a terminar esto las escaleras no sé dónde las voy a poner sinceramente oh shit ah no de hecho de hecho aquí tiene que ah carajo de hecho aquí tiene que estar hueco esto porque va a ser para el segundo piso ahí hasta que vea dónde definitivamente las voy a poner ok perfecto vamos a acabar estas 14 cuánta madera aquí cabritas cuánta madera se me acabaron perfecto por aquí esto por acá y creo que voy a necesitar incluso hasta más pero bueno no pasa nada y eso que ha adelantado un poquito otras cámaras no mucho la verdad pero si ha adelantado algo porque si no imagínense ustedes fui por madera voy a hacer más vidrio tantas cosas que la verdad no son entretenidas para ustedes para ver ok vamos 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 se me va a acabar justo creo que me va a alcanzar creo yo justo 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 o me va a adaptar un poquito a ver a ver a ver es que se me va bastante en una sola fila se me va bastante yo sinceramente creo que exageré creo que hice muy grande la casa muy muy grande la verdad creo que si exageré tengo el último tengo el último ok vamos 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 a la mierda y ahora como salgo de aquí puta a ver tranquilo así pues ok perfecto vamos a terminar lo que sería esta situación esto por aquí esto por acá y como les digo yo creo que si exageré está bastante grande la casa la verdad está bastante grande me alcanzó acá si señor si me alcanzó para todo el piso perfecto 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 ok listo ahora si tenemos lo que sería el piso de nuestra segunda planta pues vamos a darle vamos a seguir trabajando vamos a continuar con esto vamos a alzar cuatro a la mierda cuatro bloques quiero hacer la de altura el techo no sé cómo lo voy a hacer no tengo ni fucking idea de cómo voy a hacer el techo pero esto estamos bien uno dos tres sí y ahí van en slabs ok perfecto esto vamos por aquí ok muy bien muy bien vamos ya que fácil es construir cuando tú tienes a la mierda carajo cuando ya tú tienes la estructura donde pisar y todo eso se te hace sencillo pero cuando no tienes nada y construir en el aire es difícil a mí se me complica perfecto muy bien ahora vamos con esto cuando ya termine la decoración va a ser lo bonito de esta casa ya van a ver ya van a ver así como sorprendí en la otra casa en la casa pequeña que yo creo que considero que tiene una bonita decoración o sea no es tampoco aquí algo que tú digas que ves que decoración tiene Spicuris pero tampoco está tan mal que digamos o sea seamos sinceros a ver se va el de la moto perfecto ok ojalá me deje grabar y no me haga tanta bulla el pendejo este y se escucha clarito lo peor es que se escucha muy muy clarito ok ok perfecto tenemos esto por acá así muy bien muy bien muy bien muy bien y vámonos aquí ¿cuánto me falta? ya falta poco para cerrar todo lo que sería vuelta la segunda planta a la mierda a la mierda con la bulla que mete este pendejo ok perfecto muy bien esto por aquí esto por acá necesito esto de aquí esto de aquí esto por acá perfecto ahora nos falta cerrar esta parte se me va a acabar toda la madera que recogimos y voy a tener que ir por más pero bueno no pasa nada no pasa nada cabritas no pasa absolutamente nada perfecto muy bien muy bien perfecto y ahora cerraríamos aquí aquí de hecho a ver aquí de hecho cabritas va a ir vidrio tengo esto vidrio si ustedes me dirán por qué miren porque quiero que siga el mismo patrón si ven tanto en la primera planta como en la segunda planta así que aquí va vidrio voy a ir por vidrio creo que tengo más necesito más vidrio porque con 38 no creo que me termine de alcanzar vamos vamos a ver rapidito vidrio 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 por aquí tengo 64 más y estos 4 de aquí y listo perfecto vámonos venga 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 corriendo 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 en esa parte de ahí va a ir vidrio entonces necesito miren colocar aquí el mismo patrón así va a quedar increíble increíble vamos vamos cabritas me está gustando esto la verdad que una casa original 100% el que me diga te copiaste de esta casa o que me diga pruebas pruebas a la mierda a la mierda que haces aquí pendejo que haces aquí vente 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 ay muere y no me va a dejar acercarte venga acá pendejo envolvente y muere pendejo ok como les decía el que me traiga pruebas y me diga Piguri se copiaste mentira mentira señores eso es mentira la mierda y ahora como subo de momento aquí aquí si no ok si ya perfecto de momento momentáneo esto ok entonces necesitaría esto se enría así algo que no vi mierda me olvidé de mirar es hasta donde está en la parte de abajo más fácil si 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 está bien si está bien voy a dormir voy a dormir de una vez aprovecho para irme a dormir antes que me spawmentos los zombies y tanta tanta mamada vamos a dormir de una vez y comenzamos a poner vidrio quiero poner la iluminación cuanto vamos de capítulo veinte minutos ya como se pasa el tiempo malditas apúrate pituitas apúrate ok vamos 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 corre 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 ok 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 perfecto 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 quiero poner el vidrio venga vamos vamos rápido rápido rapidito 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 ok listo ya hemos llegado esto iría así 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 y tenemos que quitar esto 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 si señor para darle el mismo efecto tanto en la planta de abajo como en esta planta todo esto tiene que quitarse muy bien si no me equivoco llega hasta la columna a ver vamos a ver hasta donde llega ajá si hasta la columna así que uno más todo esto todo esto señores todo esto va vidrio muy bien ahora continuamos con el vidrio esto es así perfecto perfecto muy bien a ver aquí 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 y aquí y perfecto terminamos de cerrar acá si señor si 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 esto vendría aquí 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 y aquí vamos a ver cómo quedó a la mierda queso elazo me acabo de pegar nadie en casa nadie en casa perfecto vamos a comer y vamos a currarnos los corazones a ver a ver quiero ver cómo quedó a ver sinceramente no sé no me gustó porque entre cada ventana como que hay mucho espacio la verdad como que hay mucho espacio no sé no me termina de convencer como que hay de no sé bueno x si es que no me termina de convencer tras cámara lo cambio o si no ya veo como lo arreglo lo dejo así vamos a continuar cabritas que no tenemos mucho tiempo vamos a cerrar ahora lo que sería vamos a poner iluminación ok iluminación importante en nuestra casa perfecto aquí ya tenemos iluminación de la parte de arriba esto tengo que cerrar de hecho esto tengo que no me había dado cuenta tengo que cerrar esto ahí sin más entonces tenemos iluminación en esta parte y tenemos iluminación acá si no me equivoco sí señor perfecto eso quedaría así ahora en esta esquina sí señor aquí tengo o no tengo voy a hacerme una mesa de crafteo para tenerla aquí de inmediato porque si no hasta irme a mi casa pues no no vale la pena verdad a ver perfecto la vamos a poner por aquí lo que voy a hacer es más lamparillas de estas a ver sí sí yo sí y de hecho yo tenía más en casa si no me equivoco vamos a verlas vamos a verlas porque yo estoy seguro que tengo esta ¿cómo se llama? piedra brillante yo tengo piedra brillante en casa vamos a verla por rapidito 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 porque cuando me fui al infierno pues traje todos estos materiales y estoy más que seguro que debo tener a ver creo que aquí sí señor miren tengo 20 y todavía tengo más perfecto perfecto yo creo que con esto ya 36 me alcanza para iluminación aunque sea de la primera planta rapidito me voy a ponerla vamos 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 compañero perfecto entonces ah el vídeo si tengo perfecto iba a ser me faltó me olvide el vídeo entonces en teoría esto iría así tenemos problemas creo esto así ¿qué les parece? la dejo así ¿qué tal se ve? no se ve tan mal creo a ver veamos esto aquí esto aquí ¿dejo así como tipo lamparitas? yo creo que sí ¿verdad? no se ve tan mal a ver esta hice un cuadro antes acá perfecto vamos a poner otro por acá de esta al lado aquí entonces esto iría por aquí ahí y esto por acá perfecto vamos a iluminar ahora para que ilumine bien sería otra a ver aquí sí yo creo que aquí en este bloque aquí vamos a poner a la mierda tiene que tenemos que intentar que sea esto un poquito simétrico aunque sea ¿verdad? perfecto y esto por acá tal que así ok muy bien por último bueno no por último vamos a poner en esta esquina a ver a ver a ver esto de aquí vamos a hacerla en este de aquí no me convence bueno vamos a ver acá ahora necesito en el medio iluminación sería más o menos por aquí ¿cierto? a ver por aquí sí por aquí para que tengamos iluminación en esta parte de la mitad vamos a poner esto por aquí y esto por acá ahí tal cual otro lo vamos a poner aquí al lado aquí aquí sí perfecto otra iría aquí vamos a ver esto va acá me acabó el vidrio no, acá tenemos más perfecto otra iría aquí tiene que estar esto bien iluminado si no me van a y no quiero poner antorches porque va a quedar bien culero esto sí, le da una especie como de foco no lo sé me convence pero lo que no entiendo espérese un momento es porque se me pone a ver aquí déjenme ver esto toca ah, ya entiendo por qué no se pone en la parte de arriba porque son slabs si fueran bloques enteros ahí sí se pondría ya, ya, ya ya, ya bueno, mi amor bueno, si es que no queda bien le quito esto ustedes díganme en los comentarios si quieren que quite el vidrio y lo dejamos así solo así o si ponemos el vidrio así ustedes dejan en los comentarios pero a mí como que no me convence mucho la verdad vamos a poner otra lumin no se iba a decir otra piedra luminosa por acá a la verga y aquí ah, es que aquí ya, ya, ya me acordé ahí perfecto ahí y ahí muy bien vamos a poner otra por aquí justo aquí perfecto y acá muy bien y vamos a poner otras vamos a poner aquí dos una aquí y otra acá sí, dos vamos a poner aquí ok ok y ok perfecto entonces de esta manera acá me falta acá me falta acá me falta acá me falta vamos a poner una en esta esquina sería yo creo que sí en esta esquina aquí aquí y acá y vamos a poner otra en esta esquina de aquí muy bien qué tal yo creo que ilumina bastante bien por aquí en el medio me faltaría poner alguna tal vez por esta zona por esta zona pero bueno yo creo que está bastante bien bastante bien mira a ver vamos a ver cómo queda esta situación esto no me termina de convencer aquí tendría que seguirle aquí va a ser mi dormitorio va a ser súper grande en plan no sé con jacuzzi y todo por aquí no sé por aquí va a ser mi cuarto gamer no sé las habitaciones de mis hijos sería una dos tres como cuatro habitaciones tengo aquí pero bueno vamos a ver cómo lo vamos haciendo poco a poco cabritas pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy la verdad me ha gustado esto no sé no me termina de convencer ya no voy a grabar más capítulos y lo siento si no he leído sus comentarios lo que pasa es que estoy intentando adelantar por cuestiones de tiempo pero aquí la voy a dejar ya no voy a jugar más aquí la voy a dejar y ya leo sus comentarios sus sugerencias pues y ahí sí continuamos con lo que sería esta serie ok sí 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 no sé no sé hay algo que no me convence de mi casa yo creo que es este ventanal que lo hice porque hasta hace rato me convencía y también no se olviden dejar en los comentarios si quito ese cristal o lo dejo así si les gusta bueno hasta aquí lo vamos a dejar que ahorita espero que se hayan disfrutado hayan pasado bien se hayan divertido y yo lo pasé muy bien con ustedes y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que me da el mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós suscríbete